Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de mi suscripción de Ipsy del mes de agosto. Es que si quieres saber qué fue lo que recibí este mes, entonces te invito a que me acompañes a ver este video. Comenzamos. Bueno, este año no, este mes la bolsita se ve así. La verdad es que me gusta, me gusta el tono verde, la textura que tiene. Tiene así como pequeñas, pequeñas piquitos, pirámides, sobresaliendo, no sé cómo se le llame eso. Pero la verdad es que me gusta porque se ve, pues, diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer producto que viene aquí, que es... Déjame ver. Ok, el primer producto que viene aquí es este de la marca de It Cosmetics. Este es un gel humectante, que es libre de aceite, es para todo tipo de piel. Y esto te dice que lo puedes utilizar antes de tu maquillaje, lo puedes utilizar como un primer. Y te va a humectar hasta por 72 horas. Y, bueno, entonces, pues es este. Es una muestrita pequeñita, pero, pues, bueno. La manera de aplicarlo, pues, obviamente lo puedes utilizar por la mañana y por la noche. Y la manera de aplicarlo es agarrar una pequeña cantidad y empezar a masajearlo en tu cara en movimientos hacia arriba. En la cara, en el cuello, las áreas que quieras, obviamente, humectar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está el primer producto. El segundo producto es... Es este, que es una mascarilla. Y esta mascarilla está hecha a base de espirulina. Yo esa me la tomo, la verdad, nunca me la he untado en la cara. No se confusione. La espirulina es un alga, es un o una? Alga. Dije alga, no un alga. Es un alga. Y tiene también tea tree, que es como el árbol de té, ¿qué le llaman? Y, bueno, esa es una mascarilla. Esto dice que te ayuda... Te ayuda para limpiar tu piel, para como clarificarla. No sé si es palabra. Para... Te empareja como que el tono de tu piel, te deja una piel suavecita. Dice que contiene espirulina, que es rica en nutrientes. Y te ayuda a mantener tu piel clara, hidratada y radiante. Entonces, bueno. La manera de aplicar es esto con tu cara limpia. Lo vas a aplicar. Lo vas a dejar unos 10 o 15 minutos, o lo que tarda en secarse. Y después lo vas a enjuagar con agua tibia. Esto dice que lo puedes utilizar dos veces por semana. El siguiente producto que viene aquí es... Déjame ver qué era. El siguiente producto que viene aquí es esta sombra. Esta marca, la verdad, es que yo no la conocía. Pero se vea así. Es una sombra morada y es una sombra brillosa. Se siente cremosita. De hecho, aquí dice que es de... La fórmula es como de crema a polvo. Y también dice algo que me ha dado mucho la atención. Es que es a prueba de agua. No me acuerdo si decía waterproof o... O era resistente al agua nada más. Que son dos cosas diferentes. Pero de todas maneras es algo que no estoy acostumbrada de ver en una sombra. ¿No? Que sea resistente al agua. Y la verdad es que morado es un color que a pesar de que es un color no neutral. Es un color que sí puedo utilizar en mis famosos... Línea inferior de las pestañas. Donde puedo como que ahumar a lo mejor un poquito de color ahí. Es donde me siento un poquito más cómoda de utilizar ese tipo de colores. Entonces, bueno, pues ahí está esta sombra. El siguiente producto que viene aquí es este que es un rímel. Y es un rímel que dice que te va a dar más volumen. Tiene el cepillito así como en forma de pico, como en forma de cono. Dice que esta fórmula te ayuda a hacer como que más... Darle más volumen y más grosor a tus pestañas. Y pues sí, no hay mucho que pueda decir de esta. Vamos a ver que... En ningún lugar vi que dijera que es ni a prueba de agua ni resistente al agua. Así es que si no dice, pues es porque no ha de ser. Bueno, el siguiente y último producto es este pincelito. Que está hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. Esta marca la verdad es que ya la he recibido otras veces y me gusta mucho. Es una línea de brochas que la verdad es muy coqueto. Todas las brochas que tengo de esta marca son muy bonitas. Todas tienen así como que glitter y así como que dos piedritas ahí. Esta tiene esta forma. Esta brocha tiene esta forma que es como angular. Y el hecho de que sea sueltecita también te ayuda. Aparte de para poner, digamos, sombra en todo el párpado. El hecho de que es así sueltecita. Puedes utilizarla también como para difuminar aquí en el pliegue. O sea, te sirve para más de una cosa. Ok, bueno. Pues eso fueron todos los productos. Ahora sí, este video se fue rápido. No había mucho que decir de los productos todavía. Cuéntame si tú también estás suscrita a Ipsy. Me tronó la muñeca. Cuéntame si tú también estás suscrita a Ipsy. Si es así. Si ya recibiste tus productos. Y cuáles fueron. Si has probado algunos de los que aquí te acabo de mostrar. Y cuál ha sido tu opinión acerca de ellos. Cualquier cosa que desees, comentar ahí abajito en el área de comentarios. Todos son súper, súper bien recibidos. Espero que este video te haya servido. Te haya gustado. Te haya entretenido. Cualquier cosa que haya sido. No olvides dejarle un like. Y bueno. En la barra de información te voy a dejar los nombres de los productos que aquí te acabo de mostrar. Y también las maneras de cómo me puedes encontrar en mis demás redes sociales. Como es Facebook, Instagram y también Snapchat. Donde aparezco ocasionalmente. Ok. Y aquí nos estaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias por haberme acompañado. Saben que los quiero muchísimo. Se me cuidan. Y les mando muchos. Pero muchos besitos. Bye, bye.